hola mis amores como estáis vamos con una reseña de la casa de perfumería roberto caballi en este caso tenemos el perfume que se presentó en el año 2019 roe florence blossom aquí está es una versión o de parfum de 30 mililitros aquí lo tenemos no es una edición especial solamente es pues nueva versión dentro de los distintos florence que hay y si queréis le iremos haciendo comparaciones en las distintas versiones que hemos ido encontrando lo más bonito de este perfume de esta colección de perfumes es el cristal de su botella ya os lo he enseñado en otras ocasiones y sabéis que es de las más bonitas que me encanta como tiene este juego de cristalería aquí tallado que me parece precioso vamos a conocer un poquito su perfume y lo comentamos os leo es un perfume del año 2019 de la familia floral frutal con notas de salida de bergamota mandarina y grosellas negras notas de corazón rosa jazmín y flor de zahar de naranjo y notas de fondo ambroxan iris pachulí y sándalo bien o de parfum con una duración en torno a las cinco o seis horas no es que sea especialmente extenso en mí pero es cuestión de que cada uno lo pruebe intensidad media en un perfume floral dulce y fresco en el inicio sobre todo es cuando nos vamos a encontrar la mayor parte frutal fresca de este perfume va a salir unas grosellas negras rodeadas de mandarina y de notas cítricas que lo suavizan y es una nota muy cítrica frutal dulce muy rica muy agradable según va pasando el tiempo baja la intensidad de esas notas cítricas del inicio y estas frutas de la grosella las negras principalmente junto con un ligero rastro de mandarina recaen sobre las flores de la rosa el jazmín y la flor de azahar de naranjo en este momento ya empezamos a notar que las flores arrastran cierto aroma ataca atalcado empolvado en el perfume o sea que aquí ya tiene ese carácter floral de las flores que lo componen como es la rosa y el iris en el fondo sigue siendo más fresco sigue siendo un floral que viene acompañado de ese frescor y esas frutas que lo aligeran mucho lo hacen bonito y muy aceptable un fondo en el que el perfume va a dar sus últimos rastros como quien dice en un ligero toque floral muy liviano ya a ras de piel es un perfume que es bonito y es un perfume que estoy segura que a muchas personas les va a conquistar les va a gustar pero en mi caso no es el que más me ha gustado ni de los últimos que he estado probando en este tiempo ni de los distintos perfumes que he probado de florence otros me gustan más porque simplemente gusto personal o sea cuando yo lo pruebo puedo distinguir perfectamente que es un aroma que es bonito que es muy agradable incluso podría llevarlo sin pena ni gloria o sea de esos perfumes que te gusta lo llevas para utilizar de diario porque es muy agradable y lo reconoce es como tal ahora bien volverme loca no no me ha vuelto loca pero es cuestión de gustos porque es probable que a las personas que les guste esta composición floral cuando lo prueben puede hacerles vibrar ese algo por dentro que sí que les guste más del perfume yo lo podría utilizar de diario sin ningún problema por su aroma pero aunque es bonito y reconozco que es un perfume que huele bien es muy bonito no me saca la lágrima no me emociona del todo porque no simplemente pero bueno es cuestión por supuesto de gustos personales es muy importante amigos que si habéis tenido oportunidad de probar este perfume nos contéis vuestra experiencia propia con él cuántos dura si os gusta o no os gusta este perfume y por supuesto experimentar yo también os digo que este perfume lo encontré económico distintos perfumes de roberto caballi según vas ojeando en distintas páginas terminas encontrando buenos precios por lo cual si este perfume lo encuentras a buen precio incluso para un perfume que puedas usar de diario y así de bonito pues quizá y te merece la pena sobre todo probar y descubrir bueno amigos espero que este vídeo os haya sido de utilidad ya sabes cómo es este perfume aunque huele y cómo lo vas a sentir un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós